La memoria errónea La memoria es un tesoro Cuando quiero rememoro Tu piel azul, Maribí Tus cabellos nacalados Tus pechos espigados Y tus ojos de rubí Y tus dientes de coral Y al viento abiertan las velas En tus muslos las gacelas Y tu pubis un puñal Tus dulcísimos venenos Como los echo de menos Cuando vago por ahí Con mis años bien cargados De virtudes y pecados Locas y locos por ti Maribí Esparciendo mal de amor Norte, sur, este y oeste En cada cuerpo celeste En cada cuerpo celeste Que refleje tu esplendor Para colmo de lirismo Y ahora vivo en un tonel Maribel 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 Y yo ya no sé Ya no sé ni a quién perdí Maribel O Maribel Maribel O Maribel O Maribel Y el azul O blanca piel Decidme ¿Os acordáis de mí? ¿Os acordáis vosotras de mí? No... Arriba